El proceso dura tres meses, quiere decir que en tres meses ellos ya serían oficiales de la Marina y estarían, digamos, en el mes de enero próximo, serían oficiales de la Marina y atenderían todos los beneficios institucionales. Llámese el acceso a atención médica gratuita para el titular, no solamente en el país, sino en el extranjero. Como usted comentaba, la Marina tiene muchas áreas en el extranjero y la parte del acceso a los colegios, a los liceos navales, colegios de nivel A, acceso a los clubes del centro naval, préstamos hipotecarios, casas de servicios, es bastante bienestar para nosotros. Vámonos a escuchar las consultas que tienen en estudio justamente Jennifer, Julio, los escuchamos aquí para resolver sus inquietudes. Básicamente, bueno, estamos realmente muy interesados con Julio en el tema, en postular, claro que sí. Para reiterar simplemente, ¿hay algún límite de edad en el cual se tenga que cumplir? Sí, sí, el tema de límite de edad. Sí, para el límite de edad en las carreras de médico y abogado es hasta 36 años de edad. Y para las demás especialidades es hasta 30 años de edad. Ya fuimos. Tú sí, Jennifer, todavía, ¿no? Podemos hacer una excepción para Jennifer. Es como mencionaba Jennifer, el límite, en el caso de las otras carreras, 30 años y... 30 años y lo que es médico y abogado son 36 años, como límite, ¿no? Ahora, ¿nos pueden repetir las carreras, por favor? ¿Qué profesionales pueden presentar? Cómo no, le decía, médico, abogado, ciencias de la comunicación, educadores, músicos, traductores, ingeniero civil y administradores. Odontólogos también, en total son 9 carreras. ¿Y cómo es la formación, la preparación una vez para ingresar? ¿Es un examen de admisión, una selección de otro tipo y una vez que ingresan, por ejemplo, cuántas vacantes son las que hay? Correcto. Las vacantes son en proporción a cada especialidad y son requerimientos institucionales. El tema de, digamos, ellos en el mes de septiembre pasan diferentes exámenes. Como comentarás, exámenes médicos, porque tiene una persona sana, exámenes de conocimientos, de acuerdo a la especialidad que tiene, un examen físico y un examen de apreciación general, es un conversatorio con lo que ingresaría. Y de ingresar, la fecha de ingreso es el primero de octubre. Estarían octubre, noviembre, diciembre, bueno, en un régimen de... Estarían los días laborales acá en la escuela y los fines de semana saldrían a su domicilio. Y en tres meses, digamos, ya se recibirían como oficiales. Lo importante es que en esos tres meses ellos van a adaptarse a la vía naval, conocer lo que es la marina, enseñarles todas nuestras tradiciones, nuestras, digamos, nuestras formas de trabajar, para que ya a partir del mes de enero se desempeñen dentro de su línea de carrera en la especialidad que ellos han ingresado. Qué interesante. Julio, te escuchamos también con tus inquietudes. Josman, una inquietud. Bueno, son profesionales que se van a incorporar al, digamos, en este caso, a la marina. Mi pregunta es si, al margen del desempeño profesional que ellos tienen dentro de su especialidad, adicionalmente van a ser entrenados en lo que tiene que ver con la formación militar. Es decir, si hay algún punto de comparación, hay una diferencia con los que solo hacen la carrera militar, o también los entrenan en iguales condiciones. Digamos, no se les entrena en iguales condiciones que los que podríamos específicamente ser la carrera militar, llámese para otro tipo de acciones. Ellos van a conocer la carrera militar, definitivamente van a saber, a dar órdenes, a formarlos en la parte de líderes, porque van a conducir personal, pero siempre dentro de su especialidad. Llámese un médico, podría ir a algunos médicos a una zona de emergencia o a un buque. Él va a actuar dentro de su especialidad, pero sí con conocimientos generales de lo que se trata una determinada operación. ¿Cómo pueden acceder a la información? ¿Dónde pueden, digamos, conocer más sobre este proceso? Sí, en la página web como lo indiqué, la marina.mil.p, o en escuelanaval.edu.p, o acá en la propia escuela. Bueno, antes de terminar, quisiera invitar a todos los profesionales jóvenes a asimilarse a la marina, porque la marina es una institución llena de gratificaciones. Nosotros, no solamente debía la parte personal ni profesional, sino también la parte familiar, porque el que está acá, como todos los que estemos acá en los caetes, son bienvenidos a la familia naval.